Muy buenas y bienvenidos a un nuevo show, en este caso es el 116. Hoy es miércoles 21 de noviembre de 2018. Traemos un programa donde vamos a ver cómo recuperan unas cintas muy antiguas y las colorean ya que anteriormente no tenían color, ahora hablaremos de ello. Vamos a hablar del Mago Pop. Vamos a visitar el Museo Reina Sofía y vamos a hablar y vamos a ver tanto un tráiler como un trocito de la película Ghostland. Así que si no estáis suscritos, suscribíos al canal, activa la campanita para que os avise. En la cajita de comentarios podéis escribir qué es lo que más os ha gustado este programa y qué es lo que menos. Os daremos corazoncito y darle un like si os ha gustado este vídeo. Ahora empezamos el programa. Bienvenidos va a comenzar el show, bienvenidos va a comenzar el show. ¡Gracias! 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 Pues muy buenas y bienvenidos, yo soy Mister Ukume y aquí tenéis mis redes sociales para que me podáis seguir por ahí y estar atentos de todo lo que voy publicando, tanto de lo que sucede en este canal como en los otros canales que tenemos y cosas de la vida. Antes de empezar recordaros que mañana a las 8 en Ocio News Extra vamos a tener una nueva edición de la agenda y que el sábado a las 2 del mediodía tendremos una nueva edición de Kiraluna, con este caso con la segunda parte de la extensión de los Zins. Ahora sí, vamos a ver un trocito del avance del trabajo que están haciendo la gente de D-Max para darle color a imágenes de un documental que se llamará España después de la guerra. En este caso vamos a ver un contenido exclusivo donde vamos a ver en este lado de la pantalla el original en blanco y negra y en este lado de pantalla el restaurado en color. Dentro vídeo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que todavía están trabajando en ello. Y que todavía queda un poquito por ver. Ahora nos vamos a la magia. A hablar de magia. Y es que el Mago Pop. Es el primer mago español. Que da el salto desde la Gran Vía de Madrid. Hasta Broadway. Y si vivís por ahí. O pasáis por Broadway. Pues podréis comprar ya entradas. Para su espectáculo ahí en Estados Unidos. Prepare for the unknown. Discover the highest grossing illusionist in Europe. The magician who astounded Stephen Hawking. Comes to the United States to prove that nothing is impossible. See Antonio Diaz on Broadway in July of 2020. You can follow, you can fail. You can know what's left in my right mind. Tickets available soon. Bueno, en julio de 2020 estará Antonio Diaz. O más conocido como el Mago Pop. En Broadway. Y muy próximamente las entradas se pondrán a la venta. Y ahora nos vamos. Dibujeo al Reina Sofía. Y es que ahí podemos descubrir a artistas extranjeros que hicieron de París la capital del arte. Un París devastado por la Segunda Guerra Mundial intentó mantener su reputación como capital cultural del mundo. El Museo Reina Sofía descubre la exposición París pese a todo. Artistas extranjeros 1944-1968. Una muestra colectiva de más de 200 obras que a través de la pintura, la escultura, la música o el cine explora las tendencias creativas que surgieron en la capital francesa como respuesta a las presiones políticas y a los acontecimientos históricos. El comisario de la exposición, Sergei Guilbault, destaca la contribución de aquellos inmigrantes que hicieron de París capital del arte. Mi idea era decir, vamos a mostrar cronológicamente a través de muchas salas lo que sucedió en París, qué tipo de debates se desarrollaron en París relacionados con la historia, los hechos históricos o las guerras. Y puedes ver que los artistas están intentando adaptarse de diferentes formas para explicar al público o a ellos mismos cómo afrontar la posguerra. La muestra parte de la desaparición de uno de los pilares del arte moderno, Kandinsky, y la coronación de un artista resucitado de entre las atrocidades de la guerra como Picasso. Durante 12 salas, el visitante se sumerge en un escenario en el que los artistas extranjeros dinamitaron las corrientes artísticas oficiales con el Art Brut de Jan Krisek, la abstracción geométrica de Carmen Herrera, la denuncia de la violencia de Walls, la monumentalidad de Ana Eva Bergman o el espacio multirracial que fue la Galería Witt. Ya en la década de los 50, la descolonización francesa y la guerra de Argelia despertaron la solidaridad en autores como Gloria Herrera o Roberto Mata, sentimiento que queda reflejado en el gran cuadro antifascista colectivo. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, comenta la variedad de estilos. La historia del arte, la cultura, las sociedades no se conforman a partir de la hegemonía de un estilo, sino que en este caso la idea era mostrar cómo París sigue siendo la gran capital cultural del mundo, no porque haya un estilo dominante, que ese sí está posiblemente en Estados Unidos, sino porque hay una confluencia de estilos que antagonizan, estilos que además están defendidos en su mayoría por extranjeros. El recorrido llega a su fin con obras como Juanito va a la ciudad de Antonio Berni o Los cuatro dictadores de Eduardo Arroyo, quienes criticaban los excesos del capitalismo y la sociedad de consumo. Una recopilación que exhibe creaciones inéditas de más de 100 artistas de América, Europa, África y Asia, que vieron en París una referencia y estímulo para el arte moderno y el debate político. Y ahora nos vamos al cine. Y vamos a ver el tráiler de Ghostland, una película que se estrenará en el primer trimestre de 2019. Queda un poquito de yuyo, solo un poquito. Patrick tenía la vaga sensación de que algo estaba a punto de suceder. Algo en la brisa del crepúsculo, sosorro, sucederá esta noche. ¿Estáis de paso? No, nos mudamos aquí, a casa de la tía Clarice. ¿Y de qué va eso que no es? De un tío que entra en las casas, asesina a los padres, perdona la vida a las hijas, se queda en la casa con ellas, junto a los cadáveres de sus padres. Me gustan las historias de terror. Incidente en Ghostland es tu libro más personal hasta ahora. Tus ventas se han disparado. Te adoran. ¿Digan? Por favor, ¿qué haces que volver? Espera, no deberían haberse quedado en aquella casa. Tu capacidad para crear tus propios mundos. La pregunta sería, ¿por qué escribiste este libro? Para evitar volverme loca. Sigue reviviendo aquella noche una y otra vez. Me dejarás morir sola. No deberían haberse quedado en aquella casa. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, espera. Sé lo que quieres de tu hermana. Me sometieron y ahora juegan contigo. ¿No entiendes ahora, Beth? ¿Qué me has hecho? ¡Adepta lo que pasó! Dime, ¿qué me has hecho? ¡Deja de huir! ¡No! ¡Despiértate! Y seguimos con Ghostland, ya que si no os ha acabado de convencer, ahora vamos a ver unos minutillos de la película para que os convenza de ir en el primer trimestre de 2019. Ghostland. No. ¿Puedo usar esa vainilla? ¿De que me ha hecho un poco más aero de la hija, sister? No, no. Sí. No, no. No. Este es un hogar. No, 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 no. Jane? What? Hello? Jane? I can't hear you. Her latest book is Incident in a Ghostland. It's only been out two weeks and already it's topping the bestseller lists. We're very lucky to have her as she very rarely makes television appearances. Elizabeth Keller. Oh, it's such a pleasure to meet you, Elizabeth. It's a pleasure for me too, Eve. Incident in a Ghostland is your most personal book so far and a kind of tribute to your family. Yes, that's true. What happened to you and your sister when you were teenagers? Are you asking if the book is autobiographical? What I'm saying, Elizabeth, is that it just seems so real. The details are so intense that I guess the question is why write this book? To keep from going insane. Truly. Oh, I mean, is there a better reason to write? No. She just would not shut up about Vera and I. We got defensive, I'm sure everyone noticed. It's not as bad as that. You know, when you're on mysterious ways, you call the shots. You're only saying that because you're my biggest fan. Shit. You're right. I'm going to take Harlequin up to bed. Are you sure you want to watch this all over again? Take a note from your son, look how much he cares. He's not going to go to bed on this, is he? Why not? He loves his costume. I told you, they love you. Hello? 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 Beth, please, you have to come back. Vera? Come back. Is mom there with you? Vera, listen to me. You're not hearing me, Beth. I hear you. Don't leave me alone, Beth. Is mom there? Vera? I mean, your mom's with her, obviously, right? She has to be. Go, go, go. It's busy. Okay, let's try again. No, 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 no. tir走 a street like a trip. Otra película, aquí en el show. Ya vamos a terminarlo por hoy. Muchas gracias por habernos visto. Os esperamos mañana con otro show nuevo. Ya sabéis, darle al like, suscribiros, activar la campanita. Y compartirlo. Y espero que tengáis... ...muy felicidad. Adiós. Te estaba buscando, por la calle gritando, con lukume cantando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, aquí contigo cantando, oh no. Que yo sin ti...